Hola que tal buenas noches amigos, noches, días, tardes, depende de cuando estén viendo el video Hoy les traigo otra vez un video a nueva cuenta, hoy vamos a, bueno hoy les quiero presentar esta figura Esta figura es de Kraven de la ya extinta Toy Beast Esta es una figura muy interesante, muy padre Porque a estas les han dicho las Pre Legends Esta es de la serie de Spider-Man De los dibujos animados como del 94 o algo así, bueno vamos a checarlo Este es Kraven, porque tengo a Kraven aquí Este es Kraven de Toy Beast que de mi, si miren, 1994 La figura 94, 2004, 2014, ya tiene 22 años esta figura Esta también me acuerdo muy perfectamente cuando la compré Esta es cuando empezaron a como que sacarlos por series Y tenías que comprar todas las series para que te la vendieran Te vendían las figuras así sueltas, digo así juntas, no te las vendían sueltas Pero con una señora que ya no vende figuras, me la vendió suelta y esto fue una buena adquisición Y porque traemos a Kraven, este de Star Wars es porque como que las piernitas se le cerraron Estaba dentro de un vehículo, de un vehículo de Jurassic Park Y está así porque se le hicieron así como para adentro de las piernitas Hay que repararlo luego ¿Por qué tengo Kraven aquí? Porque hoy quiero enseñarles a este personaje A ver, vamos a movernos tantito, vamos a cambiar la cámara de posición Y a ver si todo sale bien Ah, no queda bien el tripie, ahí está ¿Por qué les quería enseñar esto? Es Kraven, el Kraven que ya tenía De la serie de Reno Y se los quiero enseñar hoy Este es el Kraven de la serie de la Baf de Reno De un lado tenemos Spiderman, del otro lado también Y este comparte la caja con el camaleón Y está muy padre la figura Les digo, no tenía figuras de Kraven, el cazador, de las otras veces que había salido En Toy Biz, de Toy Biz, creo que de así Y de, tampoco tengo la figura de Marvel Universe Que está bien padre, la verdad esa figura sí está Está padre la de Marvel Universe Pero no la tengo ya cuando la quise comprar, está carísima Ahorita la venden como en 800 pesos o algo así La verdad sí se manchan Entonces vamos a abrir la figura Y veamos, veamos, veamos por dónde, por acá Si le abrí, ahí está Vamos a sacarle de su empaque Lo que digo El arte de las cajas está padre Pero eso de hacer las cajas genéricas Porque le quita tantito chiste a las mismas Y el que no traigan, miren este Si trae un pequeño fondo Que no se alcanza a ver si está la figura aquí Trae un fondo del hombre araña Bueno, una red, no te la daña Y tenemos la figura trae su piezabaf Trae su lanza, está muy padre esta lanza La verdad este Kraven sí está chidísimo Sí, sí se la rifaron Miren, empezaron desde la lanza Un poquito chueca Pero yo creo para el mismo blister Vamos a sacar la pieza buff O sea, ya tengo tres piezas buff de este reino Para armarlo Que luego lo armaremos ya cuando tengamos todas las piezas Y saquemos a Kraven Este Kraven Sale así La verdad está muy Muy bien, muy coltido ¡Ah! Le saqué la cabeza Cuando Ya saben que Los videos son de uno se la toman Entonces Son Son muy infalibles Pero es que también son muy sujetos Ya salió Por fin, después de tanto ruido Ya salió Miren, por lo menos Ya checamos que la cabeza Sí da muy bien para abajo Da bastante para arriba Este Tienen las piernitas chiquitas Por haber estado ahí Pero miren, tienen su Su movimiento de bola Entonces ya quedó Está yendo como Para arriba No sé por qué Ahí está su cuerpo Como que Bueno, la chamarra es la que no lo dejaba La verdad es a mi padre Su chaleco De león Muy, muy al detalle De Del personaje Miren Está chiquito también De su Ya saben A calentarlos Con Con una pistola Yo lo prefiero así como Con agua hirviendo Aunque siento que Se maltrata menos Ahí ustedes Dejenme en su opinión ¡Oh! Se cayó Pero Miren, ya lo tenemos afuera La Esculpí una de la cara Muy padre También su Su cabello Este Las manos 360 grados Supongo que por el chaleco No lo abre tanto Hacia arriba No, sí, algo Bueno, hasta ahí Como que es su tope de ahí Y El 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 hombro 360 grados Dos puntos de articulación En la mano Está chiquito Hay que hacerle algo No, no está bien Clavado El El soporte de aquí Pero está bien Esta mano Da vueltas Sube y baja Por lo mientras Esta Esta también La cintura Rueda Rueda de la cintura Casi todos Ya ruedan de aquí Esta es la rueda De la cintura Pues tal vez sea un plus O tal vez no Este Crank Está bien Es estilo Como los de antes Ahora son como Más como de bolita La pierna 360 grados Es un pequeño Una pequeña diferencia Entre los colores De aquí y acá Pero pues con el Faldón que le toca No se ve tanto De esta la Esta más parejo Y da vueltas Las calaveras Están muy padres De sus rodilleras Y yo creo que le ayudan En algo Sus botas Bien esculpidas Para Adelante esto Para atrás Así Esta la bota Y ya la La buena Esta está muy buena Me gustó mucho esto Ya todas las figuras De 6 pulgadas De Hasbro Las traen La ayudan más a Así como cuando Están abiertas De piernas Que no quede así Como que quedan Saliditos Entonces ya les das Tantito Movimiento Y ya quedan así Y ya es mejor La pose Su lanza Yo creo que se ajustan Las dos También está muy bien Esculpida la lanza Muy padre Este La verdad Kraven se me hace De los buenos Personajes De Del hombre de araña Lástima que Todos los personajes De Marvel Mueren y reviven Y luego reviven De las maneras Como que más tontas Claro que revivir Pues como que También Pero bueno Es fantasía Y Kraven ha revivido Un par de ocasiones ya Me gusta mucho Justamente La muerte de Kraven La serie Si no la han podido leer Leanla Y bueno miren Esto es todo por hoy Ya está Ya tenemos Una pieza más Para la colección Abiertas Les digo Procuro hacer Voy a procurar Hacer un video diario Siempre y cuando tenga tiempo Para poder adelantarme Bueno Para poder seguir Abriendo las figuras Y que no me atrase tanto Y muy bien Muy padre la figura Tiene un poquito De juego Se dan cuenta Pero bueno Para posicionarla Está muy padre Y Esto es todo amigos Esto es lo que les comparto El día de hoy Compartan Mi video Por favor Denle like Si les gustó Y Platiquen Platiquen de mi Con sus amigos Para que vean videos Yo sé que hay mucha gente Que le gusta el coleccionismo Más de estas figuras A mí me gusta de todo Se han dado cuenta Miren 22 años Esa figura Está Tres meses Este Pero pues todas las tengo intactas Mis juguetes Me gusta mucho cuidarlos Y este Bueno Esto es por hoy amigos Nada más Denle like a mis videos Compartan Espero que los disfruten Y nada más Hasta luego amigos Tal vez hasta mañana Ojalá Y que tengan dulces juegos Bye